Música Saludos estudiantes nuevamente de regreso en esta ocasión vamos a estar continuando con el tema que previamente habíamos comenzado sobre los polinomios en esta ocasión específicamente vamos a estar trabajando con lo que sería la simplificación de expresiones racionales y bueno el tema de hoy va a ir dirigido en simplificar cuando tenemos diferentes polinomios en divisiones así que vamos a dar comienzo con el tema vamos a corroborar que estamos configurados un momento por favor ok muy bien bien así que para dar comienzo con simplificar expresiones con racionales lo más conveniente sería pues hacer un ejemplo es la forma más fácil siempre los ejemplos son muy útiles y especialmente en este tipo de temas donde nosotros necesitamos aplicar lo que serían los conceptos de factorizar o simplificar expresiones con polinomios en divisiones así que vamos a corroborar que todo esté correcto muy bien bien pues vamos a dar comienzo hoy estamos a 28 de marzo mat 102 y como les mencionaba se titula simplifying 1 2 4 2 4 4 Vamos a ver este caso como ejemplo Tenemos una situación donde tenemos aquí x al cuadrado más 4x menos 12 Dividido entre 3x menos 6 Y nosotros queremos expresarlo en la forma simplificada Lo primero que tenemos que hacer es que observemos que x al cuadrado más 4x menos 12 Nosotros lo podemos factorizar Y podemos factorizarlo utilizando los métodos que habíamos aprendido en las clases anteriores Así que en esta ocasión vamos a factorizar Yo voy a continuar aquí Y fíjense que podemos expresarlo como dos paréntesis Fíjense que es x al cuadrado por lo tanto tenemos x y aquí tenemos x Ahora tenemos que buscar una combinación que permita que la multiplicación me dé 12 Pero que la suma o resta me dé 4 positivo Así que vamos a hacer un área de tabulación aquí Si nosotros multiplicamos que nos dé 12 Vamos a intentar 4 por 3 Eso me da 12 Pero si yo lo sumo o lo resto Pues no me da 4 Bueno pues vamos a intentar ¿Qué otra alternativa? Muy bien 6 por 2 Me da 12 Sin embargo si yo le resto 2 a 6 Me puede salir un 4 positivo Ah bueno pues fantástico Quiere eso decir que aquí voy a decir más 6 Y aquí menos 2 Porque yo en realidad lo que quiero es que se resten Y que cuando quede finalmente el resultado Pues me quede positivo Así que ya hemos simplificado Hemos factorizado el numerador de la expresión Y ahora vamos a trabajar con el denominador Entonces En el denominador Observemos que el 3 y el 6 tienen factor común Vamos a decir que hay un factor Que puede ser en este caso Vamos a determinarlo aquí en la zona de tabulación Fíjese que el 3 puede ser un valor Que podemos utilizar Vamos a intentarlo Si fuera 3 Sacamos 3 fuera del paréntesis en el denominador Y entonces tendríamos que nos quedaría X menos Ahora bueno 3 por 2 es un 6 Así que me quedaría un 2 aquí Y ahora lo que me faltaría ver Es si yo tengo un factor en la parte superior En el numerador Que me quede igual que el factor que tengo En el denominador En este caso fíjese Miren que interesante Tengo X menos 2 Cancela con X menos 2 Y lo cancelamos todo Y finalmente nuestra simplificación Nos quedaría Como X más 6 Dividido Entre 3 Ahora Importante Que Como nosotros Ya hemos resuelto esta expresión Y fíjese que Hemos dejado la expresión De esta forma Pues Ya hemos simplificado la expresión Solo que Aquí por ejemplo Tenemos X No puede ser 2 Porque si no Tendríamos un 0 En el En el Denominador Así que Lo único es que X no puede ser igual a 2 Por La situación que tenemos aquí Por lo demás Esto puede cancelar X menos 2 Con X menos 2 Puede cancelar Y esta X más 6 Dividido entre 3 Sería La solución Vamos a Hacer otro caso Vamos a Simplificar la Siguiente Expresión Racional Ok Tenemos 12 Ok Vamos a Dividirla Aquí Este es otro Ejercicio Tenemos que Sería 12 Más X Menos X Al cuadrado Y eso Lo vamos a Dividir Entre 2 X Al cuadrado Menos 9 X Más 4 Bien Entonces Lo que tenemos Que hacer es Buscar Que posibles factores Podemos Encontrar Con el Polinomio Que se Encuentra En el Nomerador Y que posibles Factores Podemos Encontrar En el Polinomio Que se Encuentra En el Denominador En este Caso Pues vamos A comenzar Sería Conveniente Reagruparlo De manera Que quede Como que Organizado Entonces En el Primer Caso Podemos Decir Que X Al cuadrado Como es Negativo Lo dejamos Negativo Aquí Más X Más 12 Esto se Llama Organizarlo En forma Descendente Porque Es más Fácil Visualizarlo Ok Entonces Vamos a verificar Por aquí Ok Muy bien Y En el En denominador Bueno Lo vamos A dejar Igual X Al cuadrado Menos 9 X Más 4 Bien Entonces Vamos A continuar Aquí Y Bueno Ahora Tenemos que ver De que manera Bueno En el numerador Tenemos aquí Que Vamos a reservar Dos paréntesis Sabemos que Va a ser X Aquí tiene que haber Una X Y aquí tiene que haber Una X Pero Debemos Observar Que aquí Hay un negativo Así que Nos conviene Hacer una operación Adicional Para que no me quede Aquí un negativo Entonces Esa operación De hecho Yo voy a bajar Aquí Para que podamos ver Yo la voy a hacer Esa operación Aquí Y Me quedaría Voy a arreglar Aquí Sería Fíjese Que si yo Saco El negativo Como factor Común Pues me quedaría Aquí X Cuadrado Aquí Tendríamos Que sería Menos X Menos 12 Y bueno En el denominador Lo vamos a dejar Igual 2 X Cuadrado Menos 9 X Más 4 Bien ¿Por qué? Porque a mí me conviene Que ese negativo Quede acá afuera Estrategia En matemática Y específicamente En este tipo de casos Donde estamos haciendo Factorización Es estrategia Así que Fíjese que ahora Es más conveniente Porque la X Me queda positiva Tengo X En cada paréntesis Ahora si Surge una 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 pregunta ¿Cómo yo puedo Lograr una multiplicación Que me dé 12 Y que cuando Haga la resta O la suma Me quede negativo 1 Y para eso Pues en este caso Vamos a ver Diferente alternativa Yo voy aquí A hacer un área De Tabulación Y fíjese que Si yo digo 4 Multiplicado Por 3 Bueno 4 por 3 Me da 12 Y si yo Hago una resta De 4 Negativo 4 Más 3 Me va a dar Negativo 1 Pues me conviene Entonces Quiere decir Que yo puedo Utilizar Vamos a decir Aquí Que tengo Más 3 Y aquí Menos 4 Porque Bueno Vamos a ver Si me queda De esa manera Conveniente Vamos a ver Aquí Fíjese que Si yo hago Esta operación Vamos a Vamos a A multiplicarlo Aquí Ese que Tengo aquí X Más 3 Se supone Que me de Este mismo Resultado Y X Menos 4 Entonces Tengo X Por todo Esto Que ya Nosotros Habíamos Hecho Esta operación X Por X Menos 4 Y Tenemos 3 Multiplicado Por X Menos 4 Así que Sería Más 3 Por X Menos 4 Finalmente Tengo Aquí X Cuadrado Menos 4X Dice que Aquí Tengo Más 3X Y Finalmente Tengo Negativo 12 Ahora Bajamos El X Cuadrado Menos 4 Más 3 Menos X Y Menos 12 Comparamos Y corroboramos Fantástico Esto Es Correcto Tenemos Ya la Expresión Que Necesitamos Porque Queda Exactamente Igual X Cuadrado Menos X Menos 12 Entonces Bueno Queda Comprobado Ahora Nos faltaría Trabajar Con El Denominador Entonces En el Denominador Aquí Sería Estratégicamente De Otra Forma Porque Fíjense Que Aquí Nosotros Tenemos Un 2 Y Tendremos Que Buscar Una Operación Matemática Que Me Permita Generar Un 2 Así Que Vamos A Reservar Aquí 2 Paréntesis Y En Principio Uno De Ellos Tiene Que Ser 2 Así Que Este Sea 2 X Y Este Sea X Porque Cuando Se Multipliquen De Alguna Manera Va A Generar El 2 X Cuadrado Pero Tenemos Tenemos Tener Cuidado También Porque Tenemos Que Buscar Generar Un 4 Y Un Negativo 9 Así Que Lo Que Convendría Aquí Vamos A Hacer Otra Área De Estabulación Voy A Generarla En Esta Área Aquí Fíjese Que Estratégicamente Tendría Que Ser Una Combinación Porque Yo Tengo Que 2 Por 1 Me Va A Dar 2 Por Lo Tanto Ya Eso Lo Tengo Resuelto Pero Tengo Que Buscar Un Valor Que Me De 4 Y Que Con Toda La Operación Pueda Encontrar La Solución Entonces La Única Forma De Yo Lograr Un 4 Multiplicando Este Valor De Este Lado Del Paréntesis Y Este Otro Valor Del Otro Paréntesis Sería La Única Bueno Una De Pero Todavía Tengo Negativo 9 ¿Cómo Hago La Combinación Para Que Me Genere Un Negativo 9 Entonces Tengo Que Decir Bueno Pues Aquí No Cabe Duda De Que O El 4 Lo Ubicamos Aquí O El 4 Lo Ubicamos Aquí Vamos A Trabajar El 4 Vamos A Decir Que Que Fuera Aquí El 1 Y Que Aquí Fue El 4 Como Es Negativo Pues Quiere Eso Decir Que Uno Tiene Que Ser Positivo Y El Otro Negativo Para Que La Multiplicación Salga Negativa Así Que Vamos A Decir Que Este Fue Positivo Y Vamos A Decir Que El Otro Valor Vamos A Decir Que Sea Aunque Ojo Por Aquí Muy Pendiente Que El 4 Que Estamos Hablando Es Refiriéndonos Este 4 Así Que Si Es Positivo Tiene Que Hacer Los Dos Positivos Porque Este Era Del Polinomio Corrigiendo Este Era Del Polinomio Que Tenemos En El Numerador Ok Que Era De 4 Por 3 Que Me Daba 2 En Este Caso Estoy En El Ser Positivo Para Que Quede Positivo Seria Conveniente Ahora Ver Porque Hay Dos Datos Importantes Uno Es Que Este Es 4 Y Otro Es Que Esto Es Negativo 9 Pero Si Yo Tengo Dos Signos Positivos En El Proceso No Me Va A Salir Un Negativo En La Suma O Resta O Que Lo Negativo Vamos A Ver Si Si Es Así Y Eso Lo Vamos A Comprobar Haciendo La Operación Así Que Yo Voy A Hacer Un Área De Tabulación Aquí Y Voy A Decir Bueno Tengo 2x Menos 1 Multiplicado Por x Menos 4 Entonces Tenemos Aquí Que Comenzamos 2 Multiplicado Por 2x Por Todo Esto Así Que Sería 2x Multiplicado Por x Menos 4 Estoy Trabajando Solamente Corroborando Que La Parte Del Denominador Esta Multiplicación Me De Este Valor Porque Si No Entonces Tengo Que Ajustar Y Luego Tengo Menos 1 Multiplicado Por Toda Esta Expresión Que Tengo Aquí Así Que Sería Menos 1 Multiplicado Por x Menos 4 Bien Y Entonces Ahora Tengo Que Voy a Multiplicar 2x Por x Me Queda 2x Cuadrado Luego Luego Tengo 2x Por Negativo 4 Sería Negativo 8x Luego Tengo Menos 1 Por x Sería Menos x Y Luego Menos 1 Por Menos 4 Sería Positivo 4 Miren Esto Es Excelente Porque Entonces Menos 8x Menos Menos x Pues Entonces Me Va a Generar Un Menos 9x Que Es El Valor Que Yo Estoy Buscando Que Sería El Menos 9x Que Era Lo Que Habíamos Hablado Si Hubiesen Sido Positivo Aquí Y Aquí Pues Hubiese Dado Positivo Y Entonces No Era Lo Mismo Así Que Reescribimos Y Tenemos 2x Menos 9x Más 4 Por Lo Tanto Quiere Se Decir Que Lo Que Yo He Desarrollado Aquí Efectivamente Cumple Con El Resultado Esperado Entonces Ahora Pues Nosotros Vamos A Continuar Con El Ejercicio Porque El Ejercicio No Ha Terminado Ahí Entonces Vamos A ver Falto El Sismo Vamos A Reproducirlo Nuevamente Aquí Era Negativo Bien Ahora Que Sucede Nosotros Tenemos Aquí Que X Menos 4 Cancela Con X Menos 4 Y Finalmente Me Queda Este Negativo Yo lo Puedo Dejar Aquí Afuera Expresado Voy A Bajar Aquí Un Poco Y Me Quedaría Como X Más 3 Dividido Entre 2 X Menos 1 Y La Solución Ah Bueno Y un Detalle Como Yo Tengo Un Denominador Aquí Nunca Un Denominador Puede Ser Cero Porque Porque Eso Da Un Error De Dicho Si Usted Usa La Calculadora Y Divide Cualquier Valor Entre Cero Le Va A Decir Que Un Error Por Lo Tanto X Nunca Puede Ser 4 Porque Si Usted Dice 4 Menos 4 Es 0 Y Esa Multiplicación Va A Cero En El Denominado Así Que Esto Es Cierto Salvo Que X No Sea 4 Bien Así Bien Yo Les Voy A Recomendar Unos Ejercicios De Práctica Así Que Son Ejercicios De Práctica Recomendados Para Practicar Vamos A Ok Vamos A Buscar Aquí Le Podemos Recomendar Bien Ejercicios Recomendados De Práctica Práctica Ok Pueden Practicar Tenemos Aquí X Al Cubo Esto Sería Para Simplificar X Al Cubo Más 5 X Al Cuadrado Más 6 X Eso Dividido Entre X Al Cuadrado Menos 4 Otro ejercicio Que les Recomiendo Para Practicar X Al Cuadrado Más 8 X Menos 20 Eso Eso Dividido Entre X Al Cuadrado Más 11 X Más 10 Y Bueno Les Recomiendo Que Busque Su Libro De Texto Y Vaya A Este Tema Y Busque Ejercicios Adicionales Para Ir Practicando Y Fortaleciendo Estas Áreas De Práctica Así Que Muchas Gracias Por Su Atención Espero Que La Clase De Hoy Pues Les Haya Sido De Mucho Aprendizaje Muchas Gracias A Todos Por Seguir Cada Uno De Los Cursos Que Hemos Estado Dando Durante Todo Este Tiempo Y Recuerden Pues Seguir Haciendo Ejercicios De Práctica Porque Eso Es Lo Todo El Proceso De El Aprendizaje Relacionado A Estos Temas Así Que Pase Un Excelente Día Y Nos Veremos Entonces En La Próxima Clase Muchas Gracias Minhas Minhas Minha 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 ¡Gracias!